Hola, hola mis chicos y mis chicas, que tal, como estáis, espero que muy bien Bienvenidos un día más al canal, a un nuevo vídeo, como habéis visto por la miniatura Volvemos a hacer recetita de navidad, ahora que los pequeños ya mismo van a estar de vacaciones Pues vamos a hacer con ellos, que yo el mío lo tengo por aquí al ladito, pero en silencio Porque él no sale en los vídeos, y como os acabo de decir, os vamos a hacer unas galletitas de mantequilla Súper sencillitas, súper rápidas y súper bonitas Así que nos preparamos y os enseño los ingredientes que vamos a usar para hacer estas galletitas de mantequilla Bueno, ya estoy aquí con los ingredientes, mirad, vamos a necesitar las medidas, los gramos y todo eso Os lo dejaré en la cajita de información Vamos a necesitar harina, como no, harina de trigo, de todo uso, la común Vamos a necesitar también azúcar Vamos a necesitar mantequilla, que esté derretida en este caso, o a temperatura ambiente Yo le he puesto un poquito en el microondas, para que tenga así esa consistencia de pomada Vamos a necesitar también un huevo Y opcional le podéis poner esencia de vainilla Yo le voy a poner agua de azar, que la tengo aquí del año pasado, de cuando hice el roscón de reyes Y hay que utilizar las cositas, así también que le vamos a dar un toque con agüita de azar Y luego para hacer nuestras formitas de las galletitas, pues vamos a usar diferentes moldes que tengo por aquí Que no tenéis figuritas de estas de moldes, no pasa nada, con un vaso le hacéis la forma redondita Y ya está, todo listo Así que con estos ingredientes vamos a hacer nuestras galletitas Vamos a empezar con la receta Ya tenemos aquí nuestro bol, donde vamos a hacer nuestra masa para las galletas Lo primero que vamos a poner es la mantequilla Que si la sacáis un poquito antes de la nevera La tendréis lista para hacer la receta Y si no, un poquito en el microondas como yo acabo de hacer Para que tenga así la consistencia de pomada Y ahora que lo tengo ahí, añadimos el azúcar Como os digo, las cantidades os las dejaré abajo en la cajita de información Mezclamos todo bien Ya que lo tenemos así, añadimos el huevo Mezclamos otra vez Y ahora seguidamente cogemos la harina con un colador Y la vamos tamizando Echamos un poquito Tenía que haber cogido un colador un poquito más grande La vamos tamizando Y a la vez mezclando Volvemos a tamizar, otra ronda Y volvemos a mezclar Así hasta que acabemos con toda la harina Una vez que la tenemos así Metemos las manitas Y la seguimos amasando Hasta crear una bola Ahora que la tenemos ya hecha una bolita Lo que cogemos es film transparente La vamos a tapar Y la vamos a dejar un poquito en la nevera Son unos 15-20 minutos El tiempo para darle calor al horno A 180 grados calor arriba y abajo Así que lo meto en la nevera Enciendo el horno y volvemos Bueno, ya han pasado 15 minutitos Tengo por aquí la masa que la he sacado de la nevera He puesto como veis por aquí un papel de estos vegetales De estos de horno Y lo que voy a hacer con la masa Y lo que voy a hacer es ponerla aquí Para extenderla La pongo aquí y ahora con otro papel La pongo encima Lo que hago es aplanarla un poco con las manos Y luego paso con el rodillo A estirarla Mirada que ya lo tenemos así Todo extendidito Más o menos tenéis que dejar entre 1 o 2 centímetros Como estáis viendo por ahí Pues ahora retiraríamos uno de los papeles Y ya empezaríamos a hacer nuestras galletitas Con las formas que tengo por aquí Y esto ya pues con paciencia Ir haciendo Ir poniendo la bandeja del horno Mira ya tendríamos toda nuestra bandejita llena Como veis ya no caben más Así que ahora os vamos a meter en el horno Que está previamente calentado a 180 grados Con calor arriba y abajo Sobre unos 12-15 minutitos Venga vamos a ello A ver como salen Bueno mis chicos y mis chicas Mira ya he presentado por aquí Un plato Mirad aquí todavía me quedan bastantes Hay un horror en la cocina Que no os podéis imaginar Mirad que pintan que tienen Estas galletitas de mantequilla Y también ya os voy a enseñar Porque antes de esto El pequeño habíamos hecho El bizcocho clásico El del vasito del yogur Pues mirad Que también lo tenéis subido en el canal Buscarlo que también lo tenéis subido Es súper sencillito Y siempre con las medidas del yogur No te pasas Así que fijaros Qué dulces de navidad Galletitas Voy a subir por aquí El móvil Tengo por aquí El aro de luz Porque es que ya Fijaros Ya está atardeciendo Y ya pues la lucecita Me falta luz Así que he puesto aquí El aro de luz Bueno mis chicos y mis chicas Qué os parece Estas galletitas Voy a poner bien El plano Mirad Qué bien huelen Tienen que estar buenísimas Ya las hemos hecho más de una vez Están súper ricas Ya habéis visto Qué súper fáciles Así que las vacaciones Ahora que les den A los peques Os ponéis Y podéis hacer Pues estas galletitas Tan fáciles Tan sencillitas Pero a la vez Buenísimas Así que nada Mis chicos y mis chicas Si os ha gustado este vídeo Regalarme un like Suscribiros al canal Y seguirme en las redes sociales Y nos vemos muy prontito En el siguiente vídeo Se os quiere a todos Besitos Chao Chao